Un llamado contundente a la Fiscalía hizo el defensor del pueblo, Carlos Camargo, quien solicitó celeridad en la investigación por el asesinato de José Gregorio Hernández Naranjo, presidente de la Junta de Acción Comunal en el corregimiento de Carrizal, municipio de San Carlos. Y también repudiar, lamentar y pedir, por supuesto, a las autoridades competentes la celeridad de las investigaciones después de este vil asesinato del líder social, presidente de la Junta de Acción Comunal del municipio de San Carlos, Gregorio José Hernández Izaza. Una vez más repudiamos este asesinato y le pedimos con toda prontitud a las autoridades competentes que adelanten las investigaciones y obtener el esclarecimiento de cuáles fueron los móviles, cuáles fueron todas esas circunstancias que rodearon este asesinato. Como se sabe, Hernández Naranjo fue asesinado la noche del pasado jueves 18 de enero frente a su residencia donde llegaron hombres armados que le dispararon en cuatro ocasiones. La víctima, quien no había denunciado amenazas, quedó herido de gravedad. De inmediato fue trasladado a un centro médico en Montería, donde falleció en horas de la madrugada del viernes. Este se constituye en el primer crimen contra el líder social en lo corrido de 2024 en el departamento de Córdoba y según el INDEPAS, el caso número 9 a nivel nacional.